La madrugada de este lunes 4 de junio, la caseta de cobro localizada sobre la carretera Mexicali-Tijuana, Tramo Tecate-Tijuana, fue asaltada por dos sujetos armados que iban a bordo de un vehículo. El hecho quedó registrado en un video. Fue alrededor de las 3.00 horas cuando se reportó a la Policía Federal que sobre el kilómetro 147 más 100, específicamente en la caseta de cobro Otay, operada por una empresa privada, había sufrido un asalto. Sin especificar el monto de lo robado. En un video que circula en internet se puede observar cuando un vehículo de cuatro puertas llega a la caseta, descienden de la unidad el conductor y un pasajero armados, intimidan al cajero quien solo le señala el efectivo. Los delincuentes primero toman algunos billetes para después llevarse en monto total de la caja registradora. Hasta el momento los delincuentes no han sido capturados. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.